Música Bueno, nosotros creemos que por la posición que tenemos por la posición que tenemos en el mercado, que es importante que estamos aquí. Y hay muchísimos de nuestros clientes que vienen a visitarnos. Aquí tenemos el tiempo, somos todos reunidos, todo el departamento comercial está aquí, la propiedad está aquí. Y podemos charlar, crear amistades, reforzar amistad hacia todo lo que es posible para que la cosa salga bien para nosotros. Y el año pasado ha sido el año de más visitas en el grupo, hemos pasado los 3 millones en el grupo, es decir, entre Loro Parque, Siam Parque y Poema del Mar. Siam Parque se ha convertido en el más fuerte, nosotros estamos ligeramente por atrás con el Loro Parque, pero este año vamos a ir más en la promoción y promocionamos más el Loro Parque y va a recoger su posición. Cuanto ves la intensidad de las visitas que tenemos aquí en la feria y ya lo hemos tenido así en el World Travel Market, me parece que sí, el turismo no puede aflojar, va a crecer. Bueno, todo el mundo lo sabe porque no lo tenemos, es un discuto entre políticos y nosotros somos la bola que está entre ellos, aquí estamos. Yo espero que se cambien los políticos algún día y tenemos algunos con los cuales se puede revalorar el terreno que tenemos y tal. Pero tenemos también que decir, hay gran parte del gobierno que nos apoya también hoy en esta situación y estamos al punto de rehacer el PMM, es todo lo que habíamos tenido y todo lo que hemos perdido. Yo creo que las cosas se ven mejor en un futuro que en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!